Y ya estamos aquí de nuevo con ustedes en Estudio Abierto. Vamos a hablar ahora, cambiamos rápidamente de tema sobre los anteriores para hablar de, entre otras cosas, de arquitectura, de urbanismo, con un hombre en este sentido polémico entre los que hay. Ricardo Bofi, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Dice su currículum que nació Ricardo Bofi en Barcelona el año 39, que cursó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Ginebra y que en el 63 crea lo que hoy es el Taller de Arquitectura. ¿Qué es el Taller de Arquitectura para los que no estén muy enterrados de este tema? El Taller de Arquitectura es un equipo, es un equipo de arquitectos, es lo que se llama una ingeniería de arquitectos, una ingeniería de arquitectura que está compuesta por gentes de nacionalidades distintas, gentes que vienen de países distintos, de lugares distintos y que trabaja también en continentes distintos. Pero la vocación del Taller es crear, crear constantemente arquitectura nueva y estar a la vanguardia y proponer nueva tecnología. En los años del 74 al 78, como seguramente ustedes recuerdan, Ricardo Bofi, con el equipo y su equipo, elabora el famoso proyecto de Le Sal en París y constituye una contienda a nivel internacional con fuertes connotaciones políticas. Ricardo Bofi, como hemos dicho, es siempre noticia y temas de encendidas, polémicas. Uno no sabe por qué, pero estoy a punto de preguntárselo y así lo haré. Por ejemplo, todavía recordamos la polémica en torno al proyecto de ajardinamiento del antiguo cauce del río Turia y no digamos nada sobre el hecho de que fuera nombrado Ricardo Bofi comisario de la Exposición Universal de Sevilla. Pero vayamos por partes. ¿Queda todavía algo en el recuerdo de Bofi sobre ese nombramiento y ese desnombramiento? No, esto fue una especie de una propuesta, fue una propuesta del gobierno para ser comisario, para hacerme responsable de este tema, de este tema tan importante, que yo creía que no tenía que ser verdaderamente un tema folclórico, únicamente musical, sino un tema fundamentalmente técnico. y después el mismo gobierno pensó que era mejor pues un sevillano. Y bueno, a mí lo que me ocurrió es que yo hice esto, dije que sí en principio porque me parecía una especie de acto de servicio el volver al país a hacer una obra importante, pero de hecho era realmente complicado y difícil en mi trayectoria el poder realizar esto. ¿Y cómo ha acabado, si es que ha acabado este tema? No, este tema no ha acabado, este tema no hace más que comenzar, o sea, hay este desafío de hacer una exposición universal, esta exposición universal que debe ser para el país un hecho importante, estamos a final del siglo, hay que dar la visión de lo que va a ser el final de este siglo y el principio del siglo próximo, las cosas van a cambiar, hay las nuevas técnicas, el mundo está cambiando rapidísimamente, como sabemos, y yo creo que tenemos que estar a la altura de lo que está ocurriendo en la escena internacional y este es el desafío. ¿Por qué cree usted tanta polémica allí donde va? Bueno, pues era por esta razón, y esto en primer lugar porque estoy trabajando en distintos países, en distintos lugares, entonces naturalmente siempre hay una serie de intereses creados, como se ve pues en el caso de Sevilla o en otros casos, es lógico que esto exista. ¿Quién le quitó a usted el medio en el caso de Sevilla? Bueno, no hay quitarse el medio, la decisión fue del presidente del gobierno de Felipe González. ¿La de nombrarle o la de quitarle? No, la de nombrar al comisario actual. Es una forma de quitarle a usted el medio, con todos los respetos, para todos. ¿Eso quiere decir que no quiere decir nada? No, no, podemos hablar. ¿Y pues hable? Bueno, yo creo que, en fin, que muchas veces hay situaciones locales, que hay, en fin, hay una serie de intereses creados en los lugares y a veces es mejor, verdaderamente, que los cargos representativos los tenga la gente local, la gente lugar, no siempre tiene que haber gente internacional organizando los temas. También usted tiene sus propias ideas respecto a cómo debemos vivir los ciudadanos en una ciudad. Dicen algunos que vivimos a piñados, que esto es un infierno insufrible, algunas ciudades, especialmente las grandes ciudades. ¿Cuál es su propia idea al respecto? Bueno, efectivamente, las ciudades están muy mal, esto es una constatación. Efectivamente, pues, en los años 60 se creía que las ciudades tenían que irse haciendo cada vez más grandes y que estar en una ciudad grande era muy bueno y que vivir en una metrópole era... se estaba muy bien y se ha visto las dificultades que tienen vivir en las ciudades grandes. Efectivamente, en un determinado momento de la historia se creyó que las ciudades se tenían que construir a la vertical y se inventaron los rascacielos y de ahí Nueva York y de ahí Manhattan y de ahí los problemas de seguridad, los problemas que han dado estas ciudades. Después se pensó que no, se pensó que las ciudades tenían que ser horizontal, que tenían que ser como Los Ángeles, casitas, casitas individuales para todo el mundo y downtowns únicamente para trabajar. Después se ha visto que también funcionaban mal. Y actualmente, extrañamente, se está redescubriendo en todas partes del mundo lo que se llama la ciudad mediterránea. Esta ciudad que nosotros tenemos, la ciudad de plazas, de calles, de paseos, de jardines, la ciudad como intercambio, la ciudad como lugar para estar. Sí, pero ¿qué hacer con lo que está hecho? Es decir, eso está muy bien para una ciudad que mañana hubiera que crear. Pero ¿qué hacemos con Madrid? ¿Qué hacemos con Barcelona? ¿Qué se hace con Manhattan? ¿Qué hacemos con París o con Londres? Esto ya está hecho. ¿Qué hacemos? ¿Las abandonamos y nos vamos a otro sitio o qué? Hay las partes históricas, las partes históricas las vamos a conservar. Lo bonito de Madrid lo vamos a conservar, lo bonito de Barcelona, el ensanche del XIX lo vamos a conservar. Pero efectivamente hay barrios, hay barrios que hay que deshacer. Esto es evidente y esto será así. ¿Qué quiere decir usted que hay barrios de los que hay que deshacerse? De la misma manera que hay la reindustrialización, de la misma manera que hay nuevas tecnologías y hay industrias que ya no funcionan, hay que cerrar industrias y hay que abrir otras industrias nuevas. Esto es cierto. Esto ocurrirá también con los barrios. Hay barrios que se van a tener que cerrar y otros que van a tenerse que hacer de nuevo. Uno de los últimos proyectos de Ricardo Bofill es el famoso anillo olímpico de 1992. ¿Qué es? ¿En qué va a consistir? Bueno, este es un proyecto en el cual participo con otros arquitectos en Barcelona. Esto es para las Olimpiadas. Es un intento para conseguir que las Olimpiadas vayan a Barcelona y poder realizar un proyecto olímpico, coherente, lógico y que sea un proyecto que no funcione únicamente para las Olimpiadas pero que sea interesante para la estructura de la ciudad de Barcelona. Otro tema importante en la carpeta de proyectos de Bofill es algo en Benidorm. ¿Qué es lo que hay en Benidorm? Ah, en Benidorm hay un jardín. Hay un jardín por hacer, un jardín que estaba en el fondo de Navaguada en esta ciudad que se construyó tan rápidamente en los años 60 también, que se hicieron estas sierras, que a cielos y que se utilizó únicamente la playa. El ayuntamiento de Benidorm quiere pues hacer un jardín, hacer un jardín monumental y creo que lo va a hacer. Creo que va a ser uno de los proyectos grandes españoles que quizás se vayan a hacer. ¿Dónde le gustaría, Ricardo Bofill, que viviéramos los españoles, por ejemplo? Que viviéramos. ¿Y cómo viviéramos los españoles? Bueno, yo creo que tenemos un problema de comunicación y que tenemos todavía un problema de infraestructuras, que hay carreteras por hacer y que hay que comunicar todos los pueblos de este país. Yo creo que las ciudades no tienen que crecer más en este momento. Lo que hay que hacer es comunicarlas mejor entre ellos, informatizarlas. La posibilidad de la informatización es importante porque hace que se pueda vivir en los pueblos y que se pueda llegar a vivir en los pueblos mejor quizás de como se vive en las grandes ciudades. Y esta será la novedad del siglo XXI. ¿Se puede predecir cómo va a ser la arquitectura de finales de siglo? Sí, bueno, yo estoy haciendo una arquitectura que es una arquitectura tremendamente clásica, o sea, que está tremendamente ordenada y que está compuesta y que es armónica y que tiene proporciones y que está inspirada en el mundo clásico y que está hecho con materiales y con tecnología de hoy y esta es la arquitectura que se irá haciendo cada vez más. ¿Y cuáles son los nuevos materiales? Bueno, hay materiales que se usan prácticamente la evolución de los mismos, el vidrio, el acero por un lado y naturalmente los hormigones, cantidades de hormigones nuevos que son más bonitos que la piedra actualmente con los cuales se pueden hacer preciosas construcciones. Pero lo que es nuevo en la construcción es la industria de la construcción. El hecho de que la informática, los ordenadores entren en la industria de tal manera de poder fabricar las casas, los nuevos edificios con las mismas piezas siendo cada uno un edificio distinto y siendo cada casa absolutamente personalizada. La industria permite hoy la personalización del producto y estos son nuevos. Me parece que teníamos que teníamos por ahí algunas fotografías del archivo particular de Ricardo Bofi que a mí me gustaría ver para que él mismo fuera comentándolas y para que pusiéramos ver así de una manera directa de qué estamos hablando. ¿Qué es esto, por ejemplo? Este es un barrio de viviendas, este es un barrio de viviendas sociales, de lo que se llaman viviendas sociales, o sea, el nivel más bajo, el nivel más barato de la vivienda. ¿Dónde está? Que se está construyendo en la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia. Es un eje, un eje de un kilómetro y medio, dos mil y pico viviendas en un barrio nuevo donde hay equipamientos, donde hay comercios, donde hay oficinas, en fin, la construcción de un barrio que yo dirijo y que fabrico. Como veis, el estilo es clásico y las ventanas y los órdenes están especialmente estudiados y están inspirados en el mundo clásico. Hay varias fotografías de Cies. Perdona, ¿esto es hormigón? Está hecho esto que parece piedras y es hormigón, está hecho, es un producto hormigón. ¿Y esto qué es? Esta es la misma plaza, es una plaza vista desde arriba, rodeada de estas viviendas, vista desde el cielo, nos vamos acercando a ella y es el lugar de encuentro, es una plaza que tiene 140 metros, hecho de nueva planta y que es el inicio de todo este eje que va hasta un río, un río que por otro lado se va a arreglar también y se va a encauzar, arreglar y transformar en un jardín. ¿Hay que luchar mucho para conseguir quedarse con alguno de estos grandes proyectos? Estos no son tan grandes, yo ahora estoy trabajando en proyectos un poco mayores, estos son barrios de dos mil y pico de viviendas y tienen una cierta dificultad, pero en fin, no es la talla de la gran dificultad todavía. ¿Cuáles son entonces? ¿A qué llama el cargo FIUM? Hombre, ¿qué es esto? Esto es la misma plaza por la noche, está iluminada, está iluminada con luz, con la misma cantidad de luz con la cual se hace la iluminación de una plaza cualquiera, lo que ocurre es que se usa para iluminar las fachadas y para crear un espacio que intente ser bello. ¿Y los arquitectos hoy se preocupan de que las cosas parezcan bellas además de que sean útiles y funcionales, que sirvan al ciudadano como vivir en ellas? Bueno, es que las cosas van juntas, o sea, naturalmente hay que saber solucionar los problemas prácticos, pero esto todo profesional, algo bueno, pues lo sabe hacer. Lo difícil es que estos problemas prácticos y estos problemas funcionales sean además estéticos, o sea, sean además bonitos y esto es la exigencia de la gente, de los arquitectos hoy. Me parece que había otras dos fotografías que me gustaría que viéramos, las dos de París, ¿no? ¿Esta no sigue siendo la misma plaza, esta? Pues pasamos entonces a la siguiente, que me parece que está por ahí lista y dispuesta, dos de París. Efectivamente. ¿Esto qué es? Es un barrio que estoy haciendo en la ciudad de París, en el barrio, en el 14, detrás de la estación de Montparnasse. Es también un barrio de viviendas sociales. Esta es una plaza elíptica y es un muro cortina que tiene forma de columnata detrás de la cual pues hay grandes ventanales donde la gente vive. Y la última de las fotografías también se refiere a otra de las obras que está realizando en París, las cercadas del lago y el viaducto, ¿no? Este es un proyecto del año 74 y este fue un proyecto importante porque hubo el diseño de todo el lago, del viaducto y de este primer barrio social. Aquí es donde pues cogí la tecnología europea e intenté, de la construcción, e intenté mejorarla. Este para mí es un proyecto importante. Es un barrio jardín. La gente vive constantemente alrededor de un jardín. ¿Es contestado actualmente en España por sectores o ya no? ¿O todavía sí? ¿O más que nunca? Pues supongo que siempre hay algunos sectores que no estarán de acuerdo cuando se intenta modificar, cuando se intenta cambiar, cuando se intenta estar en la punta de las cosas, pero yo creo que cada vez menos. Yo creo que el peligro ahora puede ser el contrario. O sea, voy a hacer una exposición en Nueva York al Museo de Arte Moderno ahora pronto, en junio. Y esto es una especie de consagración que da un poco de miedo porque es una especie de... Estos americanos lo hacen como meterle a uno a uno en un ataúd. O sea, te cogen, te dicen, tú construyes en Nueva York, te hacemos una exposición y ahí te quedas enclavado con un estilo para siempre y así te bendecimos. Y esto... ¿Y suele pasar en el mundo de la arquitectura lo que ya es común que pase en otros ramos, especialmente los artísticos, en el que es necesario triunfar y mucho fuera antes de que sea reconocido uno aquí en España? Sí, esto es una lógica normal y es una lógica que tenemos, que tenemos. ¿Pero pasa en otros países también o solamente pasa en otros países? Pasa en otros países, o sea, pues para que la gente esté bien y te vea bien en España, pues hay que trabajar en Francia, hay que irse a París. Pero para que las cosas vayan realmente muy bien en París, hay que ir a Nueva York. Y entonces, para que los noroquinos realmente te reconezcan, hay que trabajar en Pekín, o sea, que esto es un círculo infernal del cual no se sale. Y esto no acaba nunca. Esto no acabará jamás. De cualquier manera, estamos esperando el éxito que seguramente va a acompañar la exposición de Ricardo Bofi en el Metropolitano Oya. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.